Tenemos unos grandes deportistas de Nuevo Leones, si los quieres conocer, ¿qué te parece si nos vamos a la ceremonia de la entrega de los Premios Leones? El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte presenta Deporteando Deportistas y entrenadores fueron galardonados en la ceremonia Premio Leones 2008 que se efectuó el pasado jueves 20 de noviembre en el patio central del Palacio de Gobierno El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás y la directora del INDE, Melody Falcó encabezaron este reconocimiento acompañados de promotores y autoridades deportivas Uno puede apreciar con los equipos que llevan el nombre del municipio querido, los dios nacer o donde vivir Un honor estar frente a esta institución que trabaja con tantos atletas distinguidos, con tantos entrenadores distinguidos con tantos municipios que tanto inversión, apoyo y esfuerzo le han dado En el evento recibieron un reconocimiento especial a los deportistas que viajaron a representarnos a los Juegos Olímpicos de Beijing En materia deportiva, Nuevo León ha crecido de manera importante en la actual administración Tan es así, que este mismo año, dos nuevas instalaciones deportivas abrirán sus puertas para seguir haciendo de Nuevo León un estado de campeones Con gran orgullo puedo decir que el Centro del Comunicimiento ha sido un gran apoyo para nuestros atletas Y es ya una realidad que este año iniciarán operaciones el Centro de Copates y la Casa de Marquetas Sumándose a las nueve instalaciones ya existentes Felicidades a cada uno de los atletas que con su esfuerzo y entrega su disciplina Logran que Nuevo León siga teniendo al deporte como una de sus prioridades El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte presentó